¡Holi! Bienvenidos queridos un día más al canal. Antes que nada, un poquito de spam. Ya sabes que desde 3 euritos al mes en Patreon puedes seguirme y puedes pedir contenido específico que quieras en el canal y aparte tienes mucho más contenido adicional ahí que aquí y tenemos una comunidad en la que estoy más en contacto con vosotros y todo eso, así que desde 3 euritos, échale un ojo que igual te interesa. Sígueme en redes sociales para no perderte nada, ya sabes que ahí estoy mucho más activa que aquí y siempre estoy conectando con vosotros y todo eso. Y por último, que no se te olvide activar la campanita en el canal porque si no, YouTube no te notifica de que he subido nuevo vídeo. Ya vamos a empezar con el vídeo de hoy. Estoy en el ciclo Tom Cruise, me estoy notando sus pelis, estoy reviviendo ese crash, la verdad es que me ha dado fuerte. O sea, reconozco que cada vez que veo una peli nueva del que no había visto antes me muero un poco, no puedo más. Hace un par de días vi cóctel y casi no vivo para contarlo, de verdad. O sea, si no habéis visto esa película, estáis tardando en ir a verla. Sale bello, sale precioso. Y he decidido venir a hacer un vídeo un poco random porque algo que me encanta en mi canal es que puedes tener vídeos de peli y al día siguiente te puedo subir un vídeo hablando de los mejores cortes de pelos de Tom Cruise a lo largo de la historia. He decidido hacer un vídeo cronológico de todos los cortes de pelo que ha tenido Tom Cruise porque pienso que tiene un pelo precioso, en gran parte de su carrera ha sido una seña de identidad y porque sinceramente cada vez que veo una peli de Tom y sale con pelazo yo sinceramente no puedo más con la vida, o sea, no puedo más. Creo que va a ser un vídeo largo porque empezamos en 1984 y vamos a terminar en 2021 o sea que hay mogollón de fotos que comentar. Vamos a empezar con 1984. Sin más, ¿no? O sea, look, risky business, o sea, bello. Es que me da vibes de Timothy Chalamet. No sé si soy la única, pero a mí se me parece. Cada vez que he visto pelis de Tom así jovencito es como madre mía de mi vida, o sea, es que es Timothy Chalamet. Se me parece un montón, no sé por qué, no sé si es la cara así de chavalín joven, no sé, pero qué lindo, de verdad. O sea, súper guapo. En 1985 se pone la vaina un poco loca porque se dejó el pelo súper largo para la peli de Legend. La peli esta que hizo con Ridley Scott, no sé si la habéis visto, pero es una peli que... A ver, el ritmo de la película a mí me pareció bastante desastroso, pero al final me terminó gustando mucho la peli. O sea, en Letterboxd creo que le di dos estrellas y media de cinco, o sea, un cinco aprobado. Pero al final me terminó gustando bastante, sobre todo con los efectos así ochenteros y demás. Pero bueno, vamos a hablar del look, no vamos a entrar en detalle de las películas. Llevaba el pelo súper, súper largo. Reminiscencia absoluta a Timothy Chalamet. O sea, yo en estas fotos veo a Timothy Chalamet directamente y en la peli de Legend, si sois fans de Timmy y queréis ir a verla, id a verla porque vais a flipar. O sea, es Timmy, o sea, es Timothy Chalamet en esa película. O sea, sale bello, de verdad. En fin, es que el pelo largo le queda súper bien. Pero claro, o sea, es como que le veo esa cara como de niño, ¿sabes? Es como que de jovencito me parece súper lindo, pero tiene cara como muy de niño. O sea, me gusta más cuando ya se le empieza a poner cara de hombre. No sé si me explico, o sea, una cara ya más adulta. En 1986 tenemos el cortecito de pelo Top Gun. Cortecito de pelo militar. Sin más, tampoco hay mucho que comentar de este look. Aunque en Top Gun yo creo que es una de las pelis en las que más mito erótico fue. O sea, es que, tío, en Top Gun, sin palabras. O sea, en Top Gun, impresionante. O sea, no sé si habréis visto la película, pero a mí me encantó. Y, en fin, pelo corto de militar sin más. En 1987, época Rayman, muy fan de esa película, por cierto. Creo que de las pelis así nuevas, entre comillas, pelis que no había visto de Tom Cruise y que estoy viendo ahora por mirarme la filmografía desde el principio, flipé un montón y sale tan guapo en esta película. O sea, sale bello. Aunque salga todo el rato así como vestido de traje, que me da un poco de... No sé, no me gustan los chicos jóvenes, tan jóvenes, vestidos de traje. Es como what the fuck. Pero sale guapísimo en esa película. Y el pelo así, medio largo, medio corto. Creo que es el mejor corte de pelo que puede llevar Tom Cruise, tanto joven como ahora. Le favorece un montón, así que está muy, muy guapo con ese corte de pelo. En 1988 es la época de Cocktail. Este es el corte de pelo que llevaba... De hecho, esto creo que es un frame de la película. Lo llevaba un poquito más corto que en Rayman, pero un poco largo, ¿sabes? No es corto como en Top Gun, quiero decir. O sea, lo llevaba un poquito más largo que en Top Gun y un poquito más corto que en Rayman. Que creo que también es un corte de pelo que le favorece mucho. Ni muy largo, ni muy corto. Porque creo que el pelo muy, muy largo le termina tapando un poco la cara. Y al final, cuando eres tan guapo y esos contraproducentes, es como los guapísimos, tíos guapísimos que se dejan barba. Y es como... Tío, tienes una cara preciosa, no le dejes barba. O sea, enseña tu cara. Y es como que el pelo largo... Además, Tom tiene un pelo muy liso. O sea, a ver... Tiene un pelazo que lo flipas porque tiene el pelo como súper liso, súper brillante. Y además tiene un color de pelo muy bonito. Que le pega muy bien. O sea, tiene los ojos claros y el pelo así, castaño oscuro, castaño cobrizo, le resalta más la mirada. O sea, esos ojos verdes es como que resaltan más la cara. Pero pienso que el pelo muy largo es contraproducente cuando eres tan guapo. O sea, que este corte de pelo yo creo que le favoreció un montón. Tenía el pelo un poquito más largo para poder jugar con él. Si se lo quería peinar así un poco tupé. O si lo quería llevar un poco desaliñado. El pelo entre largo y corto creo que siempre es la mejor opción. Porque muy corto es aburrido y muy largo, como ya hemos dicho antes, puede ser contraproducente si eres tan guapo. Pero este corte de pelo me parece fenomenal. 89. Tuvimos esta desgracia que estáis viendo. ¿Por qué? O sea, ¿qué película hizo para tener pelo así? Es que no sé exactamente qué película ocurrió en 1989, pero para tener pelo tan corto solo podría ser Misión Imposible. Y yo creo que Misión Imposible no es tan antigua. O sea, creo que la primera de Misión Imposible era en 96 o por ahí. Entonces es como que no sé qué pasaría por su cabeza para raparse el pelo. Pero como ya he dicho antes, cuando eres tan guapo, ni tan corto ni tan largo. 1990 es la época Days of Thunder y creo que de hecho esto es un frame de la película. Este corte de pelo también le queda muy bien porque como tiene el pelo así lisito, cuando se deja un poco de flequillo y le marca la cara, no le cae a los lados, no le languidece la cara, por así decir. Y es como que le da un aspecto muy juvenil. Este corte de pelo es como muy Harry Styles 2013. Pues eso, es como muy juvenil, así a capitas, que cuando tienes el pelo tan tan lacio es bueno cortar la capa porque le das textura y le das movimiento al pelo. Le hace parecer, pues eso, joven. En esta época Tom Cruise era muy joven, o sea, tampoco hacía falta cortar el pelo así para que pareciera más joven. Pero le queda muy bien, o sea, le da un aspecto muy juvenil, muy fresco y creo que le quedaba muy guay. 1991, esta foto es de una premiere, de una película, no sé exactamente de cuál. Pelo un poquito largo, peinado hacia atrás con gomina. A mí no es particularmente lo que más me gusta, no me gusta especialmente que los tíos se echen gomina el pelo y se lo repeinen para atrás. Porque qué necesidad, o sea, tienes el pelo liso, no necesitas domarlo de ninguna manera. Además es como que, incluso en algunas entrevistas le he visto así tocándose el pelo y echándose hacia atrás y eso le da un toque muy sexy. El pelo así como liso y rebelde es muy sexy. O sea, me parece muy sexy cuando se pone el pelo hacia atrás con las manos. No sé, o sea, no veo la necesidad de encominarse el pelo cuando lo tienes liso. Pero bueno, está bello en esta foto, ¿eh? O sea, otra vez muy Timothée Chalamet vibes. 1992, esta película creo que puede ser A Few Good Men, no estoy segura. Pelo corto, una vez más. Innecesario, pero claro, entiendo que cuando eres actor tienes que llevar muchos tipos de pelo. O sea, tienes que llevar muchos cortes de pelo a cortes con tu personaje. Si él hacía de un abogado y demás y tenía que llevar el corte de pelo así formalito, entiendo el corte de pelo. Guapísimo, una vez más, de verdad. Me parece anormal la cara de este hombre. O sea, es increíblemente guapo, de verdad. No puedo más con la vida. Y A Few Good Men es una gran película, por cierto. 1993, este corte de pelo a mí no me gusta demasiado. Pienso que le queda bien porque es Tom Cruise. O sea, con esa cara todo lo que te hagas te va a quedar bien y está guapo igualmente. Pero no me gusta demasiado los cortes de pelo que por delante son más largos que por detrás. Y más en un chico. O sea, no me gusta demasiado, pues eso. O sea, así como rapado o muy corto por detrás y que la última capa del pelo hacia adelante quede más larga. No sé, o sea, no me gusta. No creo que le favorezca. Tampoco está más feo. En Tom Cruise todo lo que se haga le va a quedar bien. Pero no es mi corte de pelo favorito para él, la verdad. En 1994 entramos en la etapa en la que se empezó a dejar el pelo largo. No sé si para el último samurai o qué. Pero está guapísimo en estas fotos. O sea, no. Estas fotos creo que es de la época de Magnolia. Para Magnolia se tuvo que dejar el pelo largo. O sea, que creo que Magnolia puede ser por esta época. Este corte de pelo en particular. O sea, así como medio largo, medio corto. Creo que es el corte de pelo definitivo para él. O sea, está guapísimo porque tiene un pelo precioso como para tener este corte de pelo. Además tiene el típico pelo que parece que... O sea, no es un pelo rebelde, quiero decir. O sea, que no creo que Tom esté especialmente incómodo con el pelo largo. O sea, creo que lo puede manejar bastante bien. Está precioso en esta foto, de verdad. O sea, precioso. Así con la barbita, en plan un poco desaliñado. Tío, esta foto me parece criminal. O sea, es... Sin palabras. O sea, está el corazón ahora mismo palpitándome a 120. O sea, no puedo. 1995, Magnolia, una vez más. Aquí lleva el pelo ya demasiado largo para mi gusto. O sea, pienso que a Tom... Bueno, esta es de la época... Magnolia, de Entrevista con el Vampiro. Las fotos de la premier de Entrevista con el Vampiro. Que son súper famosas. Las fotos esas que sale con Nicole Gisman. No me gusta tan tan largo, ¿sabes? Es como que el pelo tan largo y de corte casi recto. Creo que no le favorece. Una vez más. O sea, creo que le languidece la cara y el pelo tan tan lacio. O sea, tan liso. Sin ningún tipo de corte así a capas que dé volumen. O que dé aire al pelo. No creo que le favorezca especialmente. Pero tío, supongo que serían exigencias del guión para Magnolia. No lo sé. No estaba mal. Pero no es su mejor corte de pelo. 1996. Tenemos el corte de pelo de Misión Imposible. La primera peli de Misión Imposible. Pelo muy corto. A mí no me gusta el pelo tan corto. Pero en Misión Imposible sale bello. O sea, sale guapísimo. Y al mismo tiempo es un corte de pelo que da como ese aspecto de tío duro. Ese aspecto de tío malote. De tío así, fuck boy. Que es lo que es él en las primeras películas de Misión Imposible. O sea, que no lo puedo criticar. Pero si yo fuera él, no iría siempre con este corte de pelo. O sea, no creo que sea lo que más le favorece. 1997. 1997. Vemos que tiene el pelo ya un poquito más largo. Sí. O sea, este es el pelo. O sea, yo creo que este es el corte de pelo que él debería siempre llevar. Aquí creo que estaba recogiendo el globo de oro por Magnolia. El globo de oro a mejor actor. Secundario, creo que fue. El pelo así, medio largo, medio corto. Ya lo hemos dicho anteriormente. Creo que es lo que mejor le queda. 1998. Una vez más. Tío, todo lo que sea ver la sonrisa de Tom Cruise. Me aporta serotonina a mi vida. O sea, soy feliz viendo la sonrisa de Tom Cruise. Está bello. Ni corto ni largo. Creo que este es un corte de pelo al que ha recurrido varias veces en su carrera. Hay varias fotos que sale con el pelo así. Creo que él mismo sabe que es el mejor corte de pelo. Pero de vez en cuando recurre al pelo corto. Me imagino que por comodidad o por lo que sea. Pero él tiene que saber que así es con más guapo estar. Lo tiene que saber. En 1999, la época de Misión Imposible 2. Para mi gusto, el pic de Tom Cruise en lo que a estar bueno se refiere. O sea, Misión Imposible 2 no es normal. Lo guapo que he estado en esa película. Yo perdía el aliento constantemente viéndola. O sea, es impresionante. O sea, en esa película está bello. O sea, guapísimo a 500.000 niveles. Y este es el corte de pelo. De Misión Imposible 2. Le queda muy bien. O sea, ya lo hemos dicho. Es su corte de pelo básicamente. En 2000, una vez más, sigue manteniendo ese corte de pelo. Lo mismo. O sea, lo lleva un poco como más a capita. Lleva así como flequillo. No soy particularmente fan de ese tipo de flequillo. Pero bueno, ¿sabes? No le queda mal. Yo soy fan de todo lo que sea llevar el pelo un poco largo para él. O sea, creo que le queda muy bien. 2001. Aquí ocurrió la tragedia de Minority Report. Ya sabéis que le raparon el pelo para la película. A mí me parece una tragedia. O sea, una cosa es llevar el pelo corto. Otra cosa es llevar la cabeza rapada. Viendo la película, o sea, viendo Minority Report, cuando le rapaban el pelo, yo lo pasé francamente mal. Pero una vez más, tío. Con esa cara, qué más da el pelo que tenga, ¿sabes? 2002 fue el año en el que Tom Cruise se puso brackets. O sea, me parece una fantasía porque estaba tan guapo con los brackets. Y me acuerdo que iba a todas las entrevistas y en todas las entrevistas le preguntaban por los brackets. Let's get this out of the way right at the top. Let's see the braces. There you go. Let's get that out of the way. Okay, okay. As you know, next year Tom goes into junior high and you want to have all your teeth straight. Now, when do those come off? Before I said beard is and the braces. Well, the beard is for the movie. The braces, they come off before I start shooting. Me puso de moda los brackets. Como persona que ha llevado brackets, que soy... O sea, how even? ¿Cómo es posible que estés guapo con aparato? O sea, what the fuck? Está hermoso en esta foto. O sea, mirad esos ojos verdes, por favor. Mirad esa sonrisa con los brackets. Y es que de verdad, o sea, tiene una cara tan bonita. O sea, tiene un pelo tan bonito y tiene un color de pelo y un color de ojos tan en armonía que hace que todo el conjunto sea maravilloso y sea perfecto. O sea, este corte de pelo, así incluso con la barbita de un par de días, que ya sabéis que bueno, puede parecer de how Celebrity lo tienen todo medido y estoy segura de que esa barbita no fue en plan de hoy no tengo ganas de afeitarme. Porque probablemente le dijera, déjate la barba un par de días que te favorece. Está Dijon esta foto, de verdad. No puedo más. 2003. 2003, la época del último samurai. Ya sabéis que el último samurai lleva el pelo muy largo. O sea, what the fuck me estás contando. O sea, mirad ese pelo y mirad esa cara. O sea... ¿Por qué no puedo ser yo así de guapa? O sea, hola... Tío, de verdad. Me voy de la vida. O sea, mirad esa cara y ese pelo. O sea, mirad ese pelo brillante, saludable, de un color precioso, cayéndole así como... Con mogollón de gracia. O sea, de verdad. No puedo más con este ser humano. Y aquí sale haciendo lo que tanto os he dicho de echarse el pelo hacia atrás, que es como súper sexy ese gesto de hacer así. Yo lo hago mucho, no lo hago por ser sexy. Yo lo hago porque me sale hacerlo. Para quitarme el pelo de la cara. Pero me parece un gesto súper sexy en los chicos, de verdad. Y está bello. Y mirad esta foto también de 2003 con el pelo larguísimo, larguísimo. Y con la barba. O sea... ¿Hola? Es que da igual. O sea, da igual que lleve barba, da igual que está afeitado, da igual que lleve el pelo corte y que lleve el pelo largo. O sea, está bello de todas las maneras. ¿Cómo? O sea, de verdad. Mira. Qué asco de persona. Next. 2004. No sé qué película hice por 2004. Supongo que Misión Imposible 3. O sea, creo que este es el corte de pelo que lleva en Misión Imposible 3. Así, bastante cortito. Pero bueno, sin ser demasiado corto. Y una vez más. O sea, creo que es un corte de pelo que ha repetido varias veces. Y creo que Tom Cruise tiene dos tipos de corte de pelo. O larguito, así, media melenita. Muy largo, como lo llevó en Último Samurai. Pero que eso fue claramente para la película porque no ha vuelto a repetir. O muy corto, como lo lleva aquí. Esos son los looks recurrentes que estamos analizando de Tom. En 2005, que era la época de la guerra a los mundos. Este es el corte de pelo que llevaba. Así como con flequillito corto, pero... Corto, pero despreocupado. Así con flequillito hacia adelante. No soy verdaderamente muy fan de este corte de pelo. Con esta edad ya es como que no le pega demasiado. O sea, con esta edad aquí Tom tendría ya sus 40 y largo, ¿sabes? Entonces es como que demasiado juvenil. Y da demasiado aspecto de... Ya soy mayor, pero quiero parecer joven. Y es como que innecesario completamente porque, tío, qué necesidad. O sea, eres precioso. O sea, no tienes necesidad de parecer más joven. O sea, no le queda mal, pero no es mi corte de pelo favorito. 2006. Aquí empieza un poco la cosa a descontrolarse. Ya lo comentaré en la foto en particular de 2016, creo que es. Pero yo creo que aquí ya Tom se empezó a retocar la cara. O sea, Tom ya empezó a preocuparse de envejecer. Cosa que me parece absurda, sinceramente, porque cuando eres tan guapo vas a envejecer bien. Y si envejeces bien acorde a tu edad, aunque se vea que estás envejeciendo, el que es guapo va a envejecer guapo. Entonces, como que no tienes necesidad de pincharte la cara y parece un muñeco de cera. El corte de pelo. Bien, sin más. Next. 2007. Este corte de pelo a mí me parece horripilante, sinceramente. No me gusta en absoluto. No sé por qué se hizo ese corte de pelo. No sé si puede ser por Valkyria o por alguna de estas películas... La peli esa de Valkyria. No lo sé. Pero no le favorece. O sea, no me gusta especialmente. No creo que le quede bien. Así que... Pasando. 2008. Aquí en 2008 yo creo que he perdido mucho peso. He visto una entrevista de 2008 y dije, hostia, tiene la cara como súper huesuda. What the fuck. No sé qué peli le tocó en esta época, pero le veo como muy delgado. En fin, el corte de pelo... El corte de pelo cómodo que se suele dejar él y que ha repetido ya varias veces. Next. 2009. En 2009 se volvió a dejar el pelo larguito. Creo que en 2009 es la época de Night and Day. La peli esta que hizo con Cameron Díaz. Este corte de pelo. O sea, yo creo que este es el corte de pelo que debería llevar siempre Tom Cruise. En 2010 lo mismo. Creo que es la misma época. Night and Day. Y esto serán fotos promocionales seguramente. En plan de promos y demás. Está bello. O sea, con ese pelo está guapísimo. Creo que le rejuvenece un montón. Y creo que le da un aire así sugar daddy y que le queda genial. De verdad. O sea, pienso que ese es el corte de pelo que debería llevar siempre. Y nada más, el gesto ese de echarse el pelo hacia atrás. De verdad. A mí es que me vuelve loca. 2011. En 2011 se empezó a dejar el pelo largo para la peli esta de Rock of Ages. Pelí de la que hablé en el vídeo temático que hice sobre él. Y se empezó a dejar el pelo largo porque en esa peli lleva el pelo largo y no es peluca. Es su pelo original. O sea que este corte de pelo también le favorece mucho. O sea, a este corte de pelo le queda muy bien. Le marca mucho la cara. Y le da un aspecto así muy juvenil también. Y está bello con ese corte de pelo, la verdad. 2012. 2012 una vez más, el mismo corte de pelo de siempre. Yo creo que Tom Cruise tendrá su peluquero de confianza. Al que va y le dice házmelo de siempre. O esta vez me lo quedó házmelo largo. Vamos a dejarlo largo. Pero siempre lleva los mismos cortes de pelo. De hecho, 2013. Una vez más, pelo corto bastante corto. 2014. Se lo empezó a dejar un poquito largo. Creo que por protocolo fantasma puede ser. No sé si me estoy colando. Creo que es la peli de Mission Impossible 4 en la que lleva el pelo un poquito largo otra vez. Y en Rock Nation creo que también lo lleva un poquito largo. 2015. Así larguito. Creo que le queda muy bien el pelo así. Particularmente ya con esas capas a los Harry Styles yo no se lo pondría. Pero bueno, no le queda mal. Y 2016 es una fecha traumática. Lo pasé muy mal porque en 2016 Tom Cruise se pinchó la cara. O sea, se puso botox o lo que fuera. O ácido hialurónico o lo que fuera. Y buscar fotos de este año fue traumático porque directamente, o sea, yo metería en la cárcel al cirujano que le ha hecho esto. O sea, ¿de verdad me estás diciendo? O sea, ¿de verdad que llega Tom Cruise a tu consulta y le haces este estropicio? O sea, mira, de verdad. A la cárcel. 2017 ya se le había ido el hinchazón de las inyecciones y ya tiene su cara más normal. Probablemente se siga haciendo tratamientos y mierdas. Pero bueno, mientras no le pongan la cara de un muñeco de cera yo conforme. Y este es su corte de pelo. De hecho, hasta día de hoy ya no se ha vuelto a dejar más largo. No lo hemos vuelto a ver con el pelo largo. Y ya es este el corte de pelo que ha mantenido. 2017, 2018, 2019. Fallout. Las promociones de Fallout. Y este era el pelo que llevaba. Una vez más cortito. 2020, 2021. Pelo corto, otra vez. ¿Volverá Tom a dejarse el pelo largo? Yo, sinceramente, si fuera su novia, te diría, escúchame. Déjate el pelo largo que te favorece y te queda muy bien. Pero está bello. O sea, el que es guapo es guapo y el que tuvo retuvo. O sea, que pasen los años que pase, Tom va a seguir siendo guapísimo. Y eso es un hecho. Y se haga lo que se haga en el pelo, pues lo mismo. O sea, tanto con el pelo corto como largo, como rapado, como melena. Está guapo igual. Hemos terminado y hemos hecho el repaso a los looks. Bueno, a los cortes de pelo. Si queréis que haga un vídeo hablando de los looks, me lo dejáis en comentarios, que yo encantada. O si queréis que haga algún otro vídeo temático de Tom, igual me lo dejáis en comentarios y yo encantaba. Había pensado en hacer un vídeo de películas no tan típicas, de Tom Cruise. O películas que no son tan conocidas. Así que si queréis ver todos esos vídeos, me los dejáis abajo en comentarios. Gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado, un buen like. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales para estar al día de todo. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de que subo vídeo. A ti querido, te veo por aquí próximamente. ¡Mua!